La coqueta no es una yerba cualquiera Porque siempre que arco río se lleva ala Todavía era una copilante Y nadie se imaginó que iba a ser una campeona Es la yegua muy final que traje un de ahí solo Con los bretores caballos la coqueta se ha medido Y nadie ha venido a cantar Pero esto no se ha podido Los que han estado no serán las que han podido Los que han estado no serán las que han podido Los que han estado no serán las que han podido Los que han estado no serán las que han podido Los que han estado no serán las que han podido ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!